alerta de spoiler las grabaciones de la nueva temporada del fondo hay sitio comenzaron y algunas escenas se han filtrado en redes sociales al parecer francesca maldini echó a los gonzález de la casa que compartían juntos y esta fue la escena que grabaron en la calle otra escena que se filtró fue grabada cerca a las instalaciones de américa televisión en lince incluso se están utilizando locaciones cercanas donde estuvo las lomas hoy el set ya no existe y es un edificio multifamiliar sin lugar a dudas los fanáticos están ansiosos por ver la nueva temporada del fondo y sitio que trae nuevos personajes nuevas historias y muchos regresos inesperados eric el era reveló que el 90 por ciento del elenco original ya cerró contrato con la producción tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break